A continuación, windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. A continuación, step jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Tiempo de descanso. 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 A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, slow jumping jacks. Tiempo de descanso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, salto estrella. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, sentadilla sumo isométrica. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, nueve. Tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, side leg race. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, side leg race. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! A continuación, waist pinchers right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Yo, yo, Nevi, I see you, my G. We overseas with this one, man. Get busy, get busy, everybody get busy. I need y all the report to the dance floor, right there. A continuación, sentadilla sumo isométrica. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, oblique twist squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Felicitaciones! 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 ... ... Gracias por ver el video.